Vamos a una fiesta ahorita y Tito ni se conoce, parece capitán del ejército, como ves valianos a pantalla verdad, van a decir que somos sus trabajadores, como ves Miguel, no, no, ahora si no se reconoce, ni lo reconoce, ni la vaca lo va a reconocer ahora, ni el regalo me reconoció, me andaban volviendo. Pues nos vamos a un pueblo de gira, vamos a Zacatipan para que les mandemos por allá al ratito unas buenas fotos, una comunidad indígena, vamos para allá. Este es el pueblo de Zacatipan. Este es el pueblo de Zacatipan. Zacatipan, Cuezzanam, Puebla. Ya llegamos aquí a la comunidad. Con Tito y Víctor Sinaire. Lo bueno que venimos sin comer para tres condiciones. Ya llegamos ahorita, se van a hacer las costumbres y tradiciones. Y después al mole. Saludos desde Zacatipan, Cuezzanam, Puebla. Aquí venimos ya agarrando la autopista. Después de tres kilómetros. Ay, ay, ay. Amigo. Andamos en la comunidad de Zacatipan. Acatipan. Patrón. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Todos hasta allá vamos a subir. Mucho tráfico, pero de personas. Ahí veamos. ¿Hasta dónde vamos? No es de ser de este pueblo que está entre las sierras. Mi realita que me vio nacer, ya doyé también, morir quisiera. La verdad no les voy a mentir lo que digo, por Dios, que es muy cierto. El que quiere, a quien quiere vivir. Y si se va, vuelve al poco tiempo. Hacia arriba se puede apreciar, el arroyo que nace en los alpes. Más abajo se empieza a agrandar, el que esa pañazo vio más grande. Más abajo se empieza a agrandar, el que esa pañazo vio más grande. Aquí vivo entre montes y ríos, y entre bellas mujeres también. Hacia abajo se puede apreciar, el hermoso y bello de apulco. Con su plata de electricidad, mira y me trae que darte un gusto. La ondanada que chula se ve, de este lado es la parte más bella. Pedacitos de Mazatepec Parece una postal navideña Yo soy de Mazatepec Viva mi Mazatepec Aquí vivo entre montes y ríos Y entre bellas mujeres también